buenas tardes buenos días buenas noches y bienvenido a móvil today hoy le toca el turno a este el huawei p20 pro y su desbloqueo facial adentro empezamos por el principio y en la configuración de la cara web que vamos a usar para configurar el desbloqueo facial es muy sencillo entramos en ajustes seguridad y privacidad y ahí veremos una pestaña que pone desbloqueo facial ahí es donde tenemos que acceder para configurar la cara que es la que queremos desbloquear el móvil como veréis aparece que tenemos que configurar primero un código numérico por si falla el desbloqueo facial o para acceder a las opciones a los ajustes de esta opción del desbloqueo facial que vamos a ver a continuación lo primero que os es el código numérico y luego ya configurará una imagen para desbloquear el terminal lo que hace es que toma una fotografía de nosotros aparece hay un circulito tenemos que poner la cara dentro del círculo y no tenemos que hacer nada más no como pasa en el iphone 10 que tienes que estar haciendo así moviendo la cara y 360 grados para poder configurar el terminal usa lo único que utiliza es la cámara frontal de 24 megapíxeles nos hará una foto y en base a esa foto actualizará continuamente será la que utilizará para desbloquear el terminal entramos ya en los ajustes desde el bloqueo facial tenemos dos opciones desbloquear rápidamente o deslizar para desbloquear qué diferencias hay entre estas dos opciones pues la primera desbloquear rápidamente lo que da es que cuando reconozca la cara directamente se pondrá ya ahí en marcha la pantalla pero con la opción de deslizar para desbloquear aparecerá un candado cerrado cuando reconozca la cara ya aparecerá el candado abierto y lo que tendremos que hacer será desplazarnos durante ahí en la pantalla para desbloquear el terminal como una especie de doble seguridad a mí me gusta personalmente me gusta más la primera opción la de desbloquear rápidamente cojo el terminal y se desbloquea y es increíblemente rápido y esta es una de las ventajas que más he visto con respecto a otros sistemas de seguridad incluso al de la huella dactilar en huawei que ya funciona increíblemente rápido pero es que esta función del desbloqueo facial es súper rápido vamos creo que menos de un segundo es lo que dijeron en la presentación y en el día a día lo he ido comprobando y realmente es menor de un segundo vamos a ver otra opción que se puede configurar directamente desde este menú y que también lo hace cuando lo configuras inicialmente tu cara y es la opción de ayudar con el gesto de levantar para activar y es que esto si lo tienes automáticamente el móvil con el giroscopio reconocerá que has deslizado el móvil que lo has deslizado y ahí directamente se desbloquea se activa la pantalla y ya se pone en marcha la cámara frontal con el reconocimiento facial para que la experiencia sea muchísimo más rápida así hacemos aquí y directamente reconoce nuestra cara y se desbloquea funciona realmente bien aunque hay algunas veces muy pocas veces sinceramente en las que no reconoce este gesto y no se activa la pantalla y para ello tenemos que ayudarnos de este botón el botón de encendido pulsamos el botón de encendido se activará la pantalla reconoce nuestra cara y directamente se desbloquea con la cara que tenemos configurada y ahora os cuento mi experiencia durante estos días con el huawei p 20 y el desbloqueo facial para saber si es una ventaja o una desventaja con respecto a otros métodos de seguridad de desbloqueo a ver por ejemplo los que defienden el lector de huellas aquí en la parte frontal lo hacen básicamente porque si te tienes el teléfono apoyado en la mesa de trabajo pues es muy sencillo cogerlo o directamente sin coger el terminal pulsarlo ahí y se desbloquea rápidamente cuando a mí sinceramente me gusta más en la parte trasera porque la mayoría la mayor parte de las veces que cojo el terminal para ver algo lo directamente lo cojo lo desbloquea así rápidamente y funciona mucho más rápido en para los dos defensores pues cuando si lo tienes en la parte trasera si te gusta más en la parte trasera es prácticamente igual lo coges el terminal lo miras se desbloquea y ya puedes empezar a ver las notificaciones y a trabajar con el teléfono para los que le gusta más cuando está apoyado encima de la mesa pues lo único que tienes que hacer es pulsar el botón de desbloqueo el botón de encendido de pantalla se activa la pantalla te asomas así un poquito y directamente se desbloquea el terminal aquí sí que es cierto que es la mayor parte de los fallos me los ha dado aquí en esta situación pero vamos en lo más normal no falla mucho yo diría que el 10% de las veces si sabes cómo asomarte para que más o menos te reconozca y es que hay algunas veces incluso que pulsando el botón y acercándote directamente se desbloquea el terminal con lo cual funciona realmente bien otra de las cosas que pasa pues por ejemplo cuando te haces una foto si en el caso que yo normalmente no llevo gafas si te ponen las gafas pues alguna vez también me ha dado fallos pero igualmente bueno el resumen es que el 90% de las veces funciona del bloqueo facial y ese 10% de las veces con situaciones anómalas es cuando ha ido fallando me pongo las gafas de vista no hay problema normalmente vuelta a lo mejor tarda un poco en reconocer pero funciona realmente rápido parece que va aprendiendo un poco la ya la inteligencia artificial que tiene los fallos sí que me ha dado más fallos cuando me pongo gafas de sol ahí parece que dice ojo que esta persona parece no ser la misma y ahí sí que me ha dado un poco más de fallos aunque lo está probando con otra persona con las que estáis viendo las imágenes y no ha fallado lo mismo que me falla a mí cuando me pongo gafas de sol también es verdad que son un poco más aparatosas que tiene cristal que puede ser el efecto cristal que le dé el rebote ahí al terminal y falle con otras gafas de sol me ha fallado menos también me ha fallado un poquito es verdad también que en situaciones de sol de sol de cara de sol de frente y tal no me ha fallado ahí no no he visto una diferencia y notable de fallos con respecto a la luz se incide directamente o no ahí me ha funcionado bastante bien como conclusiones funciona increíblemente rápido yo lo he configurado directamente el desbloqueo facial no tengo ni configurada la huella cuando es lo primero que hago en otros terminales funciona muy bien sólo utiliza una foto es muy rápido y además tienes la doble seguridad de este código numérico que decíamos anteriormente con lo cual para mí es un avance muy importante y lo único que no lo encuentro sentido ahora mismo sinceramente y después de probar este terminal es que coloquen el lector de huellas aquí dactilares sé que a mucha gente le gusta más el lector de huellas que tiene más seguridad incluso que el reconocimiento facial pero si funciona tan bien el reconocimiento facial en este terminal quítale el lector de huellas haz un diseño más bonito como el huawei p20 lite y adelante a conseguir más cuota de mercado y nada como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego